Gracias por participar en Hard Times cerrando el álbum conmigo en ese dúo increíble Coming Up to the House de Tom Ways. Para mí es un placer, me lo paso estupendamente y además es un discazo el que ha sacado. No, sí, no, sí. Gracias, gracias. ¿Qué puedo decir yo? Ya sabéis, tenéis que comprarlo. Es bueno para la salud. Ok, similación. One, two. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!